Primo, me llegó la noticia ¿Qué pasa? ¿Dónde radica esos muertos y esos carros? ¿De quién son? ¿Cómo se encuentran sus muchachos? Me informan que hubiera un balazo En su área y fue lo que me preocupó Así es primo, andamos peleando, empezamos desde hace rato Tres tiros nos hemos pegado y por lo que miro, aún vienen más Me informan que hace unos momentos nos mataron dos elementos Un error como casi siempre suele pasar Y usted todo está, no necesita apoyo Algunas herramientas en que lo puedo ayudar ¿Cuántos hombres trae? Aquí cuento con varios Allí están a la mano y traen ganas de trabajar Se lo agradezco Primo Pero creo que el equipo Ya está completo para jugar No lo tomé como un desaire Más bien yo quiero agradecerle Gracias de todos modos Créame por dar la atención Pero usted tiene que entenderme Yo no quiero perjudicarle Ya saben que las guerras son de dos Pues seguir aquí la propuesta Por si me cambia de respuesta Aquí los plebes lo mandaron saludar Dicen que traen ganas de fiesta Que no más es cuestión que digan Y ahorita se ponen en su ciudad Bueno pues ya está Díganles que igualmente Allá estamos pendientes Le doy gracias por llamar Me voy a alistar Porque están reportando Que entraron dos, tres carros Y no son de los de acá Voy por el cuarto tiro No se me agüite Primo Pero le tengo que colgar Me voy a alizar Paso en mi interior También buscando